Hola, sean bienvenidos a otro video más para el canal En esta oportunidad pues voy a estar haciendo una miniatura Les voy a mostrar como yo hago una miniatura Lo voy a hacer de manera muy sencilla Y espero que les pueda gustar este video Que aparte de que los pretendo relajar un poco Pues también aprenden algo O al menos espero Bueno, vamos a ver Yo ya tengo un formato ¿Cómo se llama? El tamaño, digamos exacto Sí, el tamaño exacto de la miniatura Y ya yo lo tengo Es este que es mi anterior Que es uno de mis anteriores videos Entonces yo lo guardo sobre el tamaño de esta Sobre inscribo la nueva que voy a hacer Entonces no tengo que estar Haciendo nada Modificando los valores Haciendo todo de cero Sino que sobre inscribo y ya está El tamaño En fin Y aquí está Este es el tamaño Este es el tamaño que corresponde A ver por ejemplo Para saberlo Nos vamos aquí a imagen Y luego aquí el tamaño de imagen Y pues fíjense Esto en píxeles sería esto Anchora 1021 Y altura 572 Ya Con lo que es lo mismo en centímetros Lo que están viendo acá Entonces Dependiendo del video Voy a utilizar algunas fuentes Y evidentemente En este caso Por ejemplo Vamos a utilizar Vamos a utilizar Estas VXASMR Vamos a probar Por ejemplo Fíjense Esta es una que me gusta muchísimo Se ve bastante bien En realidad Pero pues no sé No es mi favorita Entonces Pero se ve bien La puedo utilizar Para otra cosa Una que me gusta mucho Es esta Ozuo Ozuo Es un tipo de tipografía Sencilla Pero Yo la veo un poco sofisticada Elegante No lo sé Entonces la uso Para ciertas cosas De hecho La que estoy usando mucho Últimamente Se convirtió En mi Comic Sans Y algo bueno Algo que descubrí Es que Está en todas las computadoras Así que también La pueden utilizar Ustedes El XASMR Pero en este caso Yo voy a poner Un Game Gameplay Este es un gameplay Lo voy a poner por acá Y este es un gameplay Sigo con el gameplay Que tengo también Unas imágenes Aquí que voy a utilizar Por ejemplo Esta Voy a hacer el gameplay De este juego Y básicamente Lo que voy a hacer O lo que voy a intentar Tratar de hacer Es Esto no Voy a A darle El enfoque En este caso Así Más o menos Es correcto Vamos a crecer Un poquito Aquí Ahí está Fíjense Miren Tipo Piñeta Y aquí le pongo Gameplay Podemos resaltar Estas letras Por ejemplo En amarillo Si lo queremos Y Podemos También Podemos Aplicarles Otro efecto Para resaltar Seguir resaltando Las letras Porque Tienen que ser Llamativas Evidentemente Vamos a Poner aquí No sé Vamos a poner Rojo Y se va a ver Más o menos Así Bueno la verdad Es que no No me gusta La combinación Voy a ponerle Otro color Al borde Pero Yo creo que Voy a tener Que cambiar El tipo de fuente Claro que sí Por un tipo Impact Impact Esta fuente Es como que Más gruesa Y Hay que recordar Hay que recordar Que la miniatura La miniatura De tu video Se va a ver Chica Entonces se va a ver Algo así Más o menos así Y miren Esta Esto Tiene que resaltar Porque esto Es información Importante No No la vamos a ver Así de grande En realidad La van a ver así Más o menos Entonces Vamos a cambiar Aquí un poquito Esto Más o menos así Estaría también Bien No está Tanto mal Gameplay ASMR 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 Gameplay ASMR Eh Podemos poner esto Un poquito Así Vamos a buscar un control Por ejemplo Vamos a buscar un control Por ejemplo Vamos a buscar un control Control de videojuegos Para ver videojuegos Para ver videojuegos En tipo transparente Pues para que No sé Para darle como que un toque No Aunque obviamente Ya Se sabe que son juegos Los que vamos a jugar Y todo el tema Pero Pero simplemente Como que para adornarla Un poco Puede ser este Eh Bueno Este Este no es como que Me gusta más Entonces Lo mojo Porque está un poquito Colorido Y tal Aunque como Es oscuro No resalta mucho Como pueden darte cuenta No resalta Pero bueno Nada No resalta No resalta Nada Eh No importa Los que Los más detallistas Es probable que Si lo Lo hagan Pero bueno Vamos a ver Si no conseguimos Algo mejor Este como que Me está gustando más Igual creo que No se va a ver mucho Efectivamente No se va a ver mucho Solamente Las personas Que Son super detallistas Es probable que Si lo vean Pero Aquí Entonces Este lo borramos Ahí está Eh Otra cosa Que pudiéramos hacer Es hacerle Como que Una sombra A yo Que desaparición De la nada WTF Ahí está Es hacerle Una sombra Aquí atrás Evidentemente En blanco Con un desenfoque Cauciano Para que bueno Se note Se note Eso ahí Ahí está Podemos también Aplicarle Un efecto De desenfoque A este Pero Pero hay que Hay que Casterizarte Esto Para poder Aplicarle Efectos Entonces Vamos a aplicarle Aquí El mismo efecto Que al control Para darle Un efecto De desenfoque Si señor Sin esto Del Ya va Sin el trazo Porque No va a dar Problemas Y sin efecto Solamente Así Vamos a ir Ahora El desenfoque Cauciano Y Ahí está Miren Así está Sin el desenfoque Ahí Ahí se va Viendo Más Con el Con el desenfoque La cuestión Miren Me voy a acercar Para que lo vean Ahí Tiene el efecto Aquí se lo quité Ahí lo tiene Se lo quité Lo tiene Igual que el control Que tiene como Un pequeño Contorno Esto se ve Igual Pixelado Pero No importa Igual no importa Estamos trabajando En base de pixeles Obviamente Pero no importa Porque como les digo Esto se va a ver así A no ser que me lo vean De un televisor Pero sin embargo No va a perder Tanta calidad Créanme Y lo vamos a guardar Con una resolución Vamos a guardarlo En JPE Evidentemente Y Gameplay Vamos a ponerle Gameplay The Long Dark Y lo vamos a guardar Con una resolución Máxima Obviamente Y ya está Eso sería señores Así yo hago Las miniaturas Espero que Les haya gustado Este video Que es un video Súper Súper Cortito Creo yo Vamos a ver Cuánto Es que dura esto Es un video Súper corto 11 minutitos Al parecer Y bueno Hacerlo De una forma Esta vez lo hice De una forma Distinta Realmente Espero que les haya gustado Y la verdad Es que No me falle mucho Con la miniatura Lo hice Bastante simple A veces Las miniaturas Simple Y consisten Que One al Gramo Son las que Más éxito Tienen Este es uno De mis Últimos videos Los invito A que lo vean Si no lo han visto Todavía Y esta otra Que fue la primera Que mostré Con los slimes También fue una Una que subí recién A ver Aquí está Esta Que también Los invito A que lo vean Fue una prueba Entre comillas Fallida Con el slime Pero Resultó también ser Resultó ser Muy buena Tuvo Buena Aceptación Entonces De esta forma Es que yo hago Mis Mis Miniaturas Así que bueno Espero les haya gustado Este video Gente Nos vemos En otro Video Chao Cuídense